Hola, buenas tardes. Estamos en OMT con Caro y soy Patricia Juárez. Buenas tardes, estamos en OMT con Caro. Soy Gabriel Villalobos y ambos somos de Coaching Integral de Corazón y P&G Fusion. Yo soy coach integral de sanación, cuerpo, mente y espíritu, terapeuta mental, angeloterapeuta, reikista y muchas técnicas de sanación que he estudiado. Y soy empresario, tengo un negocio, soy dueño de Comercializadora Confetti y también damos desarrollo en el aspecto laboral, empresarial y la generación holística. Todo eso en P&G Fusion. No ha sido tan difícil para mí emprender. Lo más difícil fue realmente creerme que podía yo ayudar a las personas y encontrar mi misión de vida. Realmente cuando la encontré, disfruté más y di mayores resultados en esta forma de sanar a las personas, manejando sanación cósmica que es para sanar precisamente cuerpo, mente y espíritu. Bueno, la cuestión del emprendimiento pues no es nada sencillo. Se requiere mucha energía, mucha paciencia, mucha pasión sobre todo. Entonces, es algo que se requiere también aquí en estos tiempos en México y pues el camino puede ser duro, pero hay que ser constantes y hay que arriesgarse también. Cualquiera puede emprender algo, pero lo complicado o lo interesante es seguirlo y llevarlo a cabo hasta sus últimas consecuencias y sobre todo perseguir ese sueño que quieren y no dejarlo de lado. Bueno, pues un tip que les doy, algo que les puede ayudar a quien decide emprender, a quien está en ese intermedio de si lo hago o no lo hago, es tengan en claro cuál es su sueño, cuál es su pasión, qué es lo que ustedes en verdad quieren hacer. No lo que les digan allá afuera que pueden hacer, pueden ser buenos para muchas cosas, pero ustedes en su interior saben qué quieren hacer, cuál es su deseo que digan, esto sí lo quiero desarrollar, a mí me gustaría hacer esto, sé que con esto puedo desarrollarme. Más allá de lo que les deje dinero o una buena economía, lo importante es que sigan su sueño, porque a partir de ahí se pueden desarrollar enormemente y ese puede ser el mejor camino que ustedes tengan para emprender y sobre todo recuerden que hay que solucionarle cosas a las personas y ahí puede ser un buen hecho en donde ustedes decidan, yo con esto sé que puedo ayudar a más personas. Entonces ese es un tip que les regalo, que les ofrezco para que ustedes piensen en qué quieren hacer, a la par de lo que ustedes desean con pasión y cuál sea su sueño. Mi tip que yo les ofrezco es que busquen su misión de vida, teniendo ya su misión de vida van a encontrar su visión y qué pasos tienen que seguir para lograr todos sus éxitos y metas. Para esto enfoquense un poco más en lo que es sus energías, sus energías internas. Buenas tardes amigos, pues ahora P&G Fusion tiene el placer junto con Corazón a Corazón de invitarlos a un nuevo taller que es este 29 de febrero, entonces quien se va a encargar de dar esto será Pat Juárez, quien nos dará la información. Claro que sí, los esperamos este 29 de febrero en nuestra sede, calle 29C Sur, 3505, Colonia Elvergel, en donde vamos a tener un taller vivencial sanando a mi niño interior. Nuestro número de contacto es 2226 70 8803. Nuestras redes sociales son Pat Juárez y Coaching Integral de Corazón a Corazón en Facebook. Y no te puedes perder esta súper promoción, el precio normal va a ser de 888, pero el precio por San Valentín va a ser con un 50% de descuento de 444 pesos. Te esperamos, no te lo puedes perder. Somos Coaching Integral de Corazón a Corazón, P&G Fusion y estamos en On Concrete.